bueno esta es de mis amigos de mi canal de youtube les voy a enseñar como programamos una alabora C para dejarla solamente para este intrugado la alabora C es LA T800PL 8.5 kg primero vamos a apagarla tenemos que hacerla rápido aquí la vamos a iniciar, aquí la damos en 1 aquí la damos en 1 aquí la damos en la etapa de ciclo este intrugado y aquí la hacemos ajustar y aquí la damos inicio en este momento le damos inicio y ahí ya nos queda para solamente para se intrugar, entonces les doy un pequeño recordar, ahí ya nos va a comenzar a apagar el agua, ahí ya nos está sonando la bomba y ahora nos va a comenzar a se intrugar esa es la manera como les quiero enseñar como se programa una alabora solamente para se intrugar entonces ya sabemos, aquí en nivel 1 aquí le buscamos se intrugado aquí le damos ajuste y aquí ya nos la abora y ya nos comienza a se intrugar esa es la manera como quiero enseñarles una alabora de la marca AC como solamente se da para programarla solamente para se intrugar solamente para se intrugar esta es la forma como debemos hacerlo agradeciéndole mucho por la atención prestada no se olviden de suscribirse a mi canal Jesús Antonio a Armas Garzón a Armas Garzón